¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y tenemos en el rincón azul al hombre que acusó en la báscula 52 kilos 800. 5-2-800. Con un récord de tres peleas ganadas, una de ellas por knockout. Una derrota y dos empates. Entonces, él es Cristian Jack-Jack Pereira. Y en el rincón rojo, quien acusó en la balanza 53 kilos 200. 5-3-200. Debutando esta noche con el anhelo del triunfo en los puños. De Vicente López, Leandro Martínez. Primer round. Un debutante contra un boxeador de seis peleas profesionales. Vamos a ver qué pasa. Jack-Jack Pereira con Marcelo Domínguez en la esquina. Y Martínez Villalba con el profe Ollarzabal, del club atlético platense, en el rincón rojo. Linda propuesta. Me gusta esta pelea. La regla está... Comenzó. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón negro para Leandro Martínez. Un buen cross. Pantalón blanco para Cristian Pereira. Buena peca. Cuatro rounds. Entre alguien que debuta... Buen boleador. ¿Cómo se saca el nerviosismo del arranque? Y debuta con 33. Bien. Buen combate. No es poca cosa. Va con la izquierda. Martínez. ¿Usted tenía algún dato de Martínez hace poquito? ¿Pelió como aficionado? Así nada. Exactamente. Hablábamos hace poco en el amateurismo de Julián Ríos que debía mostrar que no está oxidado su boxeo. Lo mismo con Pereira, pese a que es su debut. Estuvo hasta el 15 de abril, tres años inactivo. Aquella fecha volvió en el amateurismo. Muy bueno. En la fecha de la Liga Metropolitana número dos. No fue el resultado esperado, pero sí le dio paso a este debut en el profesionalismo tan ansiado para Jack Jack. Parejo. Unosidades que presenta el boxeo, ¿no? El debutante tiene 33 años y el más avesado tiene 22. El avesado, en este caso, es Cristian Pereira. Está suelto. Buena mano. Que en cierto sentido le está tirando la pequeña experiencia linda derecha de Martínez, pero responde rápido. Pereira. Cross derecha. Golpes bien abiertos del caballo loco. Regala cara cuando tira el de negro. Excelente. Atentos a ese detalle porque tiene expuesto el de Vicente López. Domina el combate. Se lo manda muy calma a Pereira. Que perdió solo una. Claro. Así es. Facundo García le ganó a Pereira su tercera pelea profesional. Excelente. Y viene de un empate. Ante el sanjuanino Axel Medina Lucero en Honcativo, Córdoba. Empieza a soltarse de a poco Martínez. No hay mucho tiempo para estar dudando. Son cuatro. Buena guardia. Va con la izquierda bien abierta. Se vio venir. Trabajando el cuerpo Pereira. Buen round. A la expectativa Martínez. Excelente. La velocidad en ambas esquinas en estos primeros dos minutos. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Como amateur luego de dicho aparate. No está de todas formas siendo fino. Pereira que emitió la izquierda. Muy bien. Esa es la foto. Le falta continuidad. Cuando quedan 10 segundos. Traba por allí Martínez. Cuando se va el primer round. A ver si alguien miste. Algún amaro contundente. Llegó a la izquierda. Es así. Sobre la campana de Pereira. Segundo round. Sonó el gong. Como si fuese la novena sinfonía de Beethoven. Segundo round. La bienvenida le llegó a Martínez. Justo sobre la campana. La bienvenida al profesionalismo. Un buen cross. Esa mano bien certera. Un buen apellido. Que el caballo loco atravesó con pena. ¡Otra izquierda! Atención que lo tiene Pereira. Contra la esquina Martínez. Aguantando. Encontró otra vez en esa izquierda. A la mano justa. Pereira. Está una mano precisa de voltearlo. Martínez. Izquierda. Soya el suelo. Martínez. Tremendo el cross. De parte de Pereira. Cuando el árbitro entiende que el combate debe terminar. Nocau técnico. En el segundo asalto. Para Cristian Pereira. Jack Jack. Metió una de las mejores definiciones del año. Increíble. Increíble porque le marcamos. Sobre el final de la primera vuelta. Ese zurdazo. Que lo puso mal. Lo salvó la campana. Aunque no lo demostró. Lo disimuló bien el caballo loco. Y luego tres golpes tremendos. El árbitro iba a intervenir. Tras el segundo. Le dio un crédito más. Y llegó la definición feroz. Estrujante. Que mete. Como bien lo mencionaba Luciano. Fíjense el árbitro. Decíamos uno de los nocauts de la temporada. Ahí está. Y iba a pararla. Pero... Tardía. Claro. Llegó ese zurdazo letal. Y el final. Nocau técnico dos. Ahí Marcelo. Cómo se tambalea sobre las cuerdas. Y todavía no llega. Ahí un amague. Peligrosa la situación. También se entiende desde... A la vera del ring también que se notó. Un intento por parte de Caballo Loco de atacar. Lo que hizo dudar a Emiliano Dávila. Que estaba a punto de frenar las acciones. Ganador por nocaut técnico a los 24 segundos del segundo round. Cristian Jack Jack Ferreira. Jack Jack mete una de las mejores definiciones del 2023. 23 segundos.